Transmisión de mando presidencial 2018-2022 La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas que generen equidad social. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. La construcción de un país donde la legalidad y el emprendimiento sean las fuerzas. de Colombia, Marta Lucía Ramírez. ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo de vicepresidenta de la República de Colombia? Sí, juro por Dios y la Constitución y las leyes y trabajar por el bienestar de todos los colombianos. Una vez cumplida la transmisión de mando, el senador Ernesto Macías, presidente del Senado, le dio la bienvenida al nuevo mandatario. Adelante, señor presidente, que Dios lo acompañe y lo proteja. En medio de fuertes vientos, el presidente Duque Márquez dirigió su primer discurso a los colombianos a las cuatro de la tarde y siete minutos. Colombianos, hoy desde esta majestuosa plaza que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano por brindarme el honor de conducir los destinos de la patria. Mientras el presidente destacaba la resiliencia de Colombia como nación... Yo no me canso de decir que Colombia es resiliencia. Los fuertes vientos que azotaron la capital destruyeron la sombrilla, con la que era protegido de la lluvia. Eso no importó y el jefe del Estado dejó en claro cuál pretende que sea la hoja de ruta que su gobierno va a seguir. Los invito a todos a que construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia. Tras 52 minutos, el presidente agradeció a su familia por las horas de sacrificio y evocó la memoria de su padre, Iván Duque, exministro de Estado. La Comisión Conjunta del Congreso dio por terminada la sesión y el presidente, no obstante, saludar a sus seguidores, fue acompañado por la cúpula militar y de policía para ser reconocido como su nuevo comandante supremo. Honores al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Al rendir homenaje a los militares y policías caídos en cumplimiento de su deber, el jefe del Estado fue acompañado por los comandantes de fuerza hasta la entrada de la plaza de armas de la Casa de Nariño. Tras un emotivo reencuentro, presidente Iván Duque y su familia caminaron al encuentro del expresidente Juan Manuel Santos, quien acompañado de su esposa y dos de sus hijos, esperaron al nuevo jefe del Estado para darle la bienvenida oficial a la sede de gobierno. Al concluir los saludos protocolarios, Matías Duque Ruiz estrechó en un fuerte abrazo al antecesor de su padre en el cargo, mientras que el presidente de la República lo esperaba para ingresar junto a toda la familia a la Casa de Nariño, su nueva vivienda hasta 2022. Muy bien y 52 minutos exactamente duró el discurso de posesión del presidente Iván Duque, quien destacó que cuando nos unimos como pueblo nada nos detiene. Afirmó que llega una nueva generación a gobernar a Colombia, libre de odios y divisiones. Estas fueron algunas de las frases destacadas del mandatario. Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades y dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos. Es una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades y con el mandato de millones de compatriotas de hacer de nuestro país una tierra grande donde los símbolos de nuestro tricolor retomen su significado. Yo quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Yo quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. Cuando somos capaces de aportar y de hacer realidad todo lo que nos promovemos unidos, somos capaces de lograr proezas que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar. Los invito a todos a que construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca, nunca serán agredidos por la impunidad. Creo en la desmovilización, en el desarme y en la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. La paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre la premisa esencial de que una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano, garantizan la aplicación de la ley, no habrá forma para que la violencia amenace las libertades individuales. Sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito connexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. Pueden tener la certeza que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en colaboración con las autoridades judiciales vamos a actuar en todo el territorio nacional y vamos a desarticular esas redes de crimen organizado y llevarlas a la justicia haciendo valer ese principio del que la hace la paga. Legalidad significa que formemos una sociedad de valores, que desde edad temprana formemos en cívica, urbanidad y respeto. Legalidad significa que creemos esa muralla ética que blinda en el corazón de los colombianos cualquier tentación de la criminalidad en estricto apego a los valores de familia. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado y vamos a limitar a no más de tres periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular, pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. Yo creo que esa Colombia de legalidad tiene que ir acompañada también de un pacto por el emprendimiento. Así como valoramos la legalidad, ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social. Colombia debe ser un país de micro, pequeñas y medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida. Por eso vamos a proponer un programa de reactivación económica que nos permita con responsabilidad fiscal tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad. No la vamos a jugar por las industrias creativas, por la economía naranja. No la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso, que el Internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D empiecen a hacer de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos. Todos los sectores productivos del país pueden estar tranquilos porque aquí no vamos a tener hostilidad con ninguno. Esa cultura que viene con la legalidad y el emprendimiento tiene que tener como propósito la equidad. Este tiene que ser el gobierno de la justicia social, este tiene que ser el gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres, este debe ser el gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Yo quiero que esa equidad añorada empiece por la educación. Esa es la Colombia del futuro, la que se construye desde el presente. Vamos todos a trabajar por ese pacto. No dejemos que el odio nos quite la esperanza. No dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia. No más ismos, somos Colombia. En su discurso de posesión, el presidente Duque anunció que la cultura de la legalidad es una de sus prioridades y por eso tiene listo un paquete de reformas que harán tránsito en el Congreso, encaminadas a endurecer penas contra los delincuentes, impulsar el crecimiento de la economía, la generación de empleo y temas tributarios. Hoy más que nunca. Un paquete de proyectos para castigar a los delincuentes a todo nivel, entre ellos eliminar la conexidad entre el narcotráfico y el secuestro con delitos políticos, cadena perpetua para los violadores de niños, eliminar la casa por cárcel para los corruptos, castigar severamente a las empresas que los patrocinan una reforma política y a la justicia, anunció el presidente de la República. A partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. En su discurso de posesión destacó que su propósito es fortalecer la cultura y la legalidad, la seguridad para los ciudadanos y sus familias, no más cultivos ilícitos y acabar con las bandas del microtráfico. Y vamos a romper las cadenas logísticas de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico. No vamos a permitir que los disidentes, que los combos, que los clanes y las mal llamadas oficinas sigan haciendo de las suyas en la costa pacífica, en nuestras fronteras y en ningún lugar del territorio. En temas de justicia se va a crear el expediente electrónico y a impulsar la descongestión en los juzgados. La reforma a la justicia no da espera porque el amor a judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables o la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos judiciales ha hecho que sencillamente los ciudadanos pierdan la esperanza. En materia social, la reforma será para bajar los impuestos a los empresarios que generan empleo, reforma pensional con equidad y fortalecer las regalías. En nuestro gobierno, el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano porque el éxito de los trabajadores y el éxito de los empresarios es el éxito que necesita Colombia y el que vamos a construir. A los integrantes de la Fuerza Pública les anunció que tendrán un proyecto que los protege y dignifica con la ley del veterano. Legalidad también significa mejorar las condiciones de la Fuerza Pública, brindarles acceso de calidad, bienes y servicio. El voto preferente y la limitación a tres periodos para los congresistas son los cambios políticos más importantes con los nuevos proyectos que cursarán en el Congreso de la República en el gobierno del presidente Duque. Muy bien, y el presidente Duque fue elegido con un programa de gobierno basado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Y justamente mediante un performance fueron presentados los tres principios con los que busca seguir transformando a Colombia en un mejor país. Los tres pilares del gobierno del presidente Iván Duque son legalidad, emprendimiento y equidad. Así fue representado después de que Batuta le diera la bienvenida a los jefes de Estado de los países invitados a la ceremonia de transmisión de mando presidencial 2018-2022. Las Fuerzas Armadas desfilaron hacia la tarima representando sus capacidades y especialidades. En representación de las cinco regiones y los 32 departamentos del país, fueron presentadas muestras culturales y musicales. Y mientras los niños subían a la tarima, la ceremonia fue finalizada por la presentación de la Fusión de la Orquesta Juvenil y Ballet de Colombia, dando así paso al inicio de un nuevo gobierno que tiene en cuenta la diversidad del territorio colombiano. El presidente de la República, Iván Duque, nació en Bogotá el primero de agosto. de 1976, es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios mayores en filosofía y humanidades, experto en temas económicos, en gerencia de políticas públicas y en derecho económico. Este es su perfil. En Colombia, el 73% de la población es menor de 44 años. Uno de esos jóvenes colombianos, Iván Duque, nació el primero de agosto de 1976. Se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Luego realizó estudios ejecutivos en temas económicos en Harvard y obtuvo maestrías en la Universidad de Georgetown y American University. Su primera gestión pública fue en el Ministerio de Hacienda. Después fue seleccionado como gerente de la División de Cultura, Juventud e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ocho años formó parte del equipo económico de los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Iván Duque fue senador del Centro Democrático desde el 2014 y se convirtió en una de las caras más visibles y amables del uribismo y perfilándose como la figura del futuro de su partido y el vehículo de una renovación política en Colombia. La revista Semana lo premió como uno de los líderes del 2016 y en dos años consecutivos ganó el premio de Mejor Senador del Año, consiguiendo el respeto general de todo un Congreso que lo respaldó en sacar cinco leyes de importante contenido, así como en la demanda contra Nicolás Maduro en Venezuela. Para Iván Duque, el futuro de sus hijos va atado al futuro de todos los colombianos. Muy bien, y luego de que el pasado 11 de marzo fuera elegido candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, Iván Duque inició una gira por todo el país que lo llevó a visitar 22 departamentos y 70 municipios en los que presentó sus propuestas de legalidad, emprendimiento y equidad. Este fue El Camino a la Presidencia. Luego de ser elegido candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático el 11 de marzo pasado, Iván Duque inició una gira por el país que lo llevó a visitar 22 departamentos y 70 municipios. En todos ellos presentó sus propuestas de legalidad, emprendimiento y equidad. Meses antes de su nominación como candidato presidencial, entre febrero de 2016 y marzo de 2017, Duque realizó los talleres Construyendo País en los cuales escuchó las preocupaciones y necesidades de las comunidades. Gracias a estos talleres, el entonces senador enriqueció su propuesta para su plan de gobierno. En la escogencia del candidato del Partido Centro Democrático, el nombre de Iván Duque figuró junto a los de las senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia, el exministro Carlos Holmes Trujillo y el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza. Duque fue finalmente seleccionado a través de un mecanismo de encuestas. Posteriormente, participó junto a la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez en la Gran Consulta por Colombia el 11 de marzo, saliendo victorioso con un poco más de 4 millones de votos. Tras el resultado, Marta Lucía Ramírez se convirtió en su fórmula vicepresidencial. Los candidatos iniciaron entonces una intensa gira por el país, escuchando y dialogando con madres cabeza de familia, campesinos, deportistas, artistas, estudiantes, profesores, trabajadores, comerciantes, víctimas, sindicalistas, empresarios e industriales. Duque recorrió el país de norte a sur. Llegó hasta San Andrés y La Guajira y luego hasta Nariño, Cauca, Cutumayo, Caquetá y Amazonas. Visitó el Chocó en el occidente y también norte de Santander, Arauca y Santander y nuestra frontera oriental. En los llanos estuvo en Meta y Casanare y en el centro del país, Antioquia, Caldas, Quindío, Huila, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. También Córdoba y Sucre. Y en el Caribe, Bolívar y Atlántico. Un país diverso en sus problemas, pero también en sus ambiciones y esperanzas. Un país donde, el 17 de junio, 10 millones 398 mil 689 colombianos tomaron partido por la legalidad, la equidad y el emprendimiento y convirtieron a Iván Duque en su guía para los próximos cuatro años, dándole la votación más alta de la historia. El objetivo nuestro es la transformación de Colombia en ese país próspero que tanto anhelamos. Tras su elección, Duque inició una serie de reuniones para trabajar en lo que ha llamado el Gran Acuerdo Nacional. De esa manera, se reunió con el presidente de la República, los presidentes de las altas cortes, los jefes de los organismos de control, gobernadores, alcaldes, Iglesia Católica, los gremios de la producción y demás sectores de la sociedad, siendo el primer mandatario electo que realiza estos encuentros. También realizó una importante gira internacional, en la que se reunió en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con altos funcionarios del gobierno norteamericano, congresistas republicanos y demócratas, así como con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En España, se reunió con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey, su majestad Felipe VI. De regreso al país, recibió la acreditación como mandatario electo, un camino que empieza hoy, 7 de agosto, cuando Iván Duque se convierte en el presidente número 60 de Colombia y Marta Lucía Ramírez en la primera vicepresidenta de la historia. Previamente, realizó los talleres Construyendo País entre febrero de 2016 y marzo de 2017. En ellos se escuchó las preocupaciones y necesidades de las comunidades, con las cuales enriqueció su propuesta para su plan de gobierno. Los talleres Construyendo País, que realizó por toda la nación, le suministraron a Iván Duque la materia prima para elaborar su plan de gobierno. En total se realizaron 20 talleres, el primero en el municipio de Girardot, el 13 de febrero de 2016, La dinámica era muy práctica. Los ciudadanos planteaban sus preocupaciones y luego se proponían conjuntamente las soluciones. Tras estos diálogos francos y directos con la gente, el presidente electo basó su propuesta en tres pilares básicos, legalidad, emprendimiento y equidad, a través de los cuales busca brindar bienestar y garantizar un mejor futuro para los colombianos. Nosotros nos dedicamos a armar estos talleres donde se construyen las propuestas en el diálogo con la ciudadanía. Visitamos muchos lugares del territorio nacional y teníamos esa pancarta grande donde le preguntábamos a cada uno de ustedes ¿Usted qué propondría para el mejor país? Cada una de las personas que participaban en el taller se paraban, se ponía el caso construyendo el país, escribía y ponía en ese clógic del mapa de Colombia su propuesta. Muy bien, y el presidente Duque le ha planteado a Colombia una ecuación, legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Hoy justamente cuando se habla de esos retos que están en la legalidad se debe asumir uno más grande, construir ese sueño de la seguridad de la mano con la justicia. El pilar de la legalidad está fundamentado en el matrimonio entre seguridad y justicia. A la primera la concibe como un bien público esencial para la preservación de la democracia y las libertades. Y a la justicia la ve como un elemento creíble y eficiente que se traduzca en justicia social en un sistema judicial que garantice la aplicación de sanciones efectivas donde el criminal tenga claro que el que la hace, la paga. Yo voy a trabajar intensamente liderando como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía los encuentros con la ciudadanía para que haya cooperación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La ciudadanía empoderada para denunciar la extinción de dominio exprés para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio. La legalidad genera emprendimiento que es el segundo principio. Ha dicho el presidente que Colombia debe ser un país que tenga nuevas empresas pujantes y que ennoven y que transformen también donde la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa progrese de manera sostenible para garantizar calidad de vida. El segundo pilar, el emprendimiento, tiene como objetivo que Colombia reactive su economía, que sea un estado austero, eficiente, que permita bajar impuestos, dar certidumbre a la inversión y mejorar las condiciones de los trabajadores. La juventud en Colombia quiere emprender, quiere tener su propio negocio, quiere hacer transformación digital, ciencia, tecnología, economía, naranja. Y los jóvenes me dicen, oiga Duque, es increíble, yo monto mi empresita y qué problema, me tienen asfixiado con impuestos. Eso destruye el ímpetu emprendedor de la juventud. Y yo no quiero más eso para Colombia. El propósito final de la legalidad y el emprendimiento es la equidad, derrotar la exclusión. Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre las regiones. La Colombia que soñamos debe orientar el gasto público hacia la salud, la educación, la vivienda y, en consecuencia, hacia la población más vulnerable. Y así lo señaló el mandatario de los colombianos. El tercer pilar, la equidad, está cimentado en oportunidades para los más vulnerables, en acceso sostenible a la vivienda, calidad de la salud y mejor educación. Para mí, legalidad y emprendimiento es igual a equidad. Y en equidad, ahí está la propuesta de cómo cerramos las brechas en el país. Las brechas se cierran con educación. Las brechas se cierran con salud. Las brechas se cierran con acceso a la cultura. Las brechas se cierran con acceso a la conectividad. La economía naranja ha sido una de las banderas del presidente Duque como un elemento que integra a los sectores del entretenimiento, la tecnología, la cultura, las artes, la alimentación, entre otros. Y tienen un inmenso potencial y también producen más empleo que cualquier otro renglón tradicional. El programa de gobierno de Iván Duque incluye a la economía creativa como uno de los dos elementos transversales que ayudan a reducir las brechas sociales. También compromete la innovación, factor clave para el desarrollo económico y social del país. Ese sector donde está la cultura, la tecnología, la propiedad intelectual y además es una industria limpia, es la que creo yo va a ser una de las grandes fuerzas económicas de nuestro país para los años que vienen. El segundo factor clave es la sostenibilidad ambiental. También el cuidado del agua como recurso estratégico para el desarrollo de futuras generaciones. Lo ambiental no puede seguir siendo visto, como muchos lo pensaban, como un costo o como un pasivo. Es un activo. Y lo ambiental lo tenemos que incorporar a nuestra agenda de desarrollo porque cualquier desarrollo a costa de la destrucción del ecosistema y del medio ambiente no es desarrollo, sino la destrucción lenta del entorno colectivo. Y hasta ahora queremos contarles que la abogada Marta Lucía Ramírez juró hoy como vicepresidente de la República y se convirtió en la primera mujer que ocupa este cargo en la historia colombiana. Marta Lucía Ramírez nació en Bogotá el 4 de julio de 1954. Es la mayor de cuatro hermanos y la única hija mujer de Álvaro Ramírez y Alba Blanco. Está casada con Álvaro Rincón. Los médicos aseguraron que su sueño de tener hijos no sería posible. Ella y su esposo no le hicieron caso ni a la ciencia, ni a la lógica, ni a la razón y hoy ese sueño tiene nombre, María Alejandra. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana. Se especializó en Derecho Comercial y Derecho Financiero. Tiene una maestría en Alta Dirección Empresarial en Hinalde, Universidad de la Sabana y un Fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Su vida pública comenzó en la Superintendencia Bancaria y luego en el Incomex. Fue ministra de Comercio Exterior. Desde allí dio inicio a la Fundación Colombia Digital con el apoyo económico de un grupo de empresarios y creó dos iniciativas, Red Colombia Compite y Jóvenes Emprendedores Exportadores. Fue embajadora de Colombia en Francia. Posteriormente fue designada como ministra de Defensa, siendo la primera y única mujer hasta el momento en ocupar ese cargo. Creó la primera Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas e impulsó a las mujeres militares y de la policía para que pudieran llegar a ser generales. En 2006 fue elegida senadora de la República. Fue candidata presidencial por el Partido Conservador para las elecciones de 2014 donde obtuvo la tercera mejor votación. Ha promovido el empoderamiento de la mujer en el ámbito emocional, político y económico. En septiembre de 2017 anunció que se lanzaría nuevamente a la presidencia, esta vez por firmas. En marzo de 2018 participó en la Gran Consulta por Colombia. Como resultado de estos comicios pasó a ser la fórmula vicepresidencial del candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque. Un gabinete paritario de hombres y mujeres, expertos en sus áreas de conocimiento y motivados por servirle a la patria, acompañarán al presidente Iván Duque. En materia de legalidad, los ministros del interior, de relaciones exteriores, justicia y defensa serán las claves. Estos son sus perfiles. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del interior, es la primera mujer en ocupar ese ministerio. Esta abogada cundinamarquesa tiene otro primer lugar en la historia. Es la única mujer que ha sido presidenta del Senado y la Cámara de Representantes. Los 12 años que ha pasado en el Congreso le dan el conocimiento para manejar con toda eficiencia los temas del gobierno en el Parlamento. El Ministerio de Relaciones Exteriores será ocupado por el abogado vallecaucano Carlos Holmes Trujillo. Fue ministro de Educación y del Interior, también alto comisionado para la Paz y delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuenta con una vasta trayectoria en el servicio exterior, pues ha sido embajador ante la OEA, la ONU y la Unión Europea. Otra mujer ocupará el Ministerio de Justicia y del Derecho. Gloria María Borrero es una jurista con más de 35 años de experiencia nacional e internacional en administración de justicia y sistemas y reformas judiciales. Su último cargo fue la dirección de la Corporación Excelencia en la Justicia, una organización compuesta por ciudadanos independientes que buscan lograr una justicia eficiente, eficaz y para todos los colombianos. Guillermo Botero Nieto es el nombre del ministro de Defensa. Abogado, viene del sector privado, tras ocupar durante 15 años la presidencia de la Federación Nacional de Comerciantes. En su actividad empresarial se destaca por haber sido uno de los primeros impulsores de la producción-exportación de flores colombianas. Y este gobierno pondrá en marcha un programa de reactivación económica que permita con responsabilidad fiscal tener un sistema tributario de desarrollo productivo orientado a la inversión, al ahorro, a la formalización, a la productividad y a la competitividad. Acompañarán al presidente Duque en esta labor de emprendimiento a los ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio y Transporte. El doctor y profesor de Economía Alberto Carrasquilla será el ministro de Hacienda, cargo que ya ocupó entre 2003 y 2007. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y gerente técnico del Banco de la República. Internacionalmente, Carrasquilla fue consultor del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial e investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. El Ministerio de Agricultura será ocupado por el economista Andrés Valencia Pinzón, quien viene de ser presidente de la Federación de Avicultores de Colombia. Fue gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y tiene una importante experiencia en la comercialización del café, adquirida en varios cargos en la Federación Nacional de Cafeteros y en el Ministerio de Comercio Exterior. Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llega José Manuel Restrepo, un economista con maestría en la London School of Economics. Viene de ser rector de la Universidad del Rosario, en donde ha enseñado en las facultades de Economía, Administración y Derecho. Fue gerente de planeación financiera y presupuesto de FONADE. También ha sido consultor empresarial en temas de calidad. En el Ministerio de Transporte estará Ángela María Orozco Gómez, titulada en Derecho y Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas y especialización en Derecho Económico del Externado de Colombia. Antes de llegar al Ministerio, se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Grasas y Aceites Comestibles. La equidad surge de un país que genera una relación armónica entre empleadores y empleados, de un país que estimula la formalización laboral y que provee educación, salud, cultura, deporte, vivienda, movilidad, seguridad y servicios públicos a la población más necesitada. En estos retos serán fundamentales los ministros de Salud, de Trabajo, de Minas, de Educación, de Ambiente, de Vivienda también, de Tecnologías, de la Información y de Cultura. La salud tendrá como ministro a Juan Pablo Uribe Restrepo, un médico antioqueño con dos maestrías en Administración y Política de Salud Pública, cursadas en universidades de Estados Unidos. Durante seis años trabajó para el Banco Mundial en temas de salud. En Colombia fue viceministro y durante los últimos cinco años ocupó la dirección de la Fundación Santa Fe en Bogotá. La ex embajadora ante la Organización Internacional del Trabajo, Alicia Arango, será la nueva ministra de Trabajo. Es administradora de empresas con más de 25 años en el sector público. Fue secretaria privada del presidente Álvaro Uribe durante sus ocho años de gobierno y directora del Centro Democrático durante un año. Además, fue jefe de debate de Iván Duque, presidente. La ministra de Minas y Energía se llama María Fernanda Suárez. Es administradora de empresas con maestría en gerencia de políticas públicas. Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. En el público, fue vicepresidenta de Ecopetrol y directora de crédito del Ministerio de Hacienda. En el privado, fue ejecutiva de Porvenir y los bancos ABN AMRO, Citibank y Bank of America. Al frente de la cartera de educación estará María Victoria Angulo, quien ha sido secretaria de Educación de Bogotá, directora de la Fundación Empresarios por la Educación y directora de Fomento de Educación Superior del Ministerio de Educación. En ese ministerio fue, además, subdirectora de apoyo a la gestión de las instituciones de educación superior. El geólogo santandereano Ricardo José Lozano será el ministro de Ambiente, tema en el cual ha trabajado toda su vida. Fue director del IDEAM. Representó a los países en desarrollo ante el Fondo Mundial para la Adaptación al Cambio Climático y fue vicepresidente del Instituto Interamericano para las Investigaciones sobre Cambio Climático. Fue negociador de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático y ha sido profesor de maestrías relacionadas con el tema ambiental en las Universidades de los Andes y Externado de Colombia. El ministro de Vivienda es el más joven del nuevo gabinete. Jonathan Malagón es guajiro. Tiene 33 años y fue reconocido como uno de los 10 economistas jóvenes más importantes de América Latina. Es, además, administrador de la London School of Economics y tiene una maestría en Gerencia de Política Económica de Columbia University. Ha trabajado en Azubancaria, FEDESARROYO, la ANIF y el Banco Mundial. Esta es Silvia Constaín, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, economista y administradora. Fue jefe de políticas públicas de Facebook para el Cono Sur y gerente de relaciones gubernamentales de Apple para Suramérica de habla hispana. Trabajó en la embajada en Washington como jefe de relaciones con el Congreso de Estados Unidos y en el Ministerio de Comercio fue directora de Inversión Extranjera y Servicios. Una mujer afrocolombiana del Pacífico será la ministra de Cultura. Carmen Inés Vázquez es de Buenaventura. Es abogada con maestría en Derecho Administrativo y especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Se desempeñó como ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante la OEA, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior y Contralora Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. La comunidad internacional acompañó al presidente Iván Duque en el inicio de su gobierno. 10 presidentes, delegaciones de 27 países, expresidentes y organismos multilaterales le dieron su respaldo al nuevo gobierno colombiano y prometieron trabajar de la mano para estrechar relaciones y aportar al desarrollo de la comunidad internacional. Con este saludo, los mandatarios y representantes de las delegaciones internacionales, así como las principales personalidades colombianas, acompañaron al presidente Iván Duque en el conocido acto de besamanos dentro de la Casa de Nariño. El mandatario de los colombianos estuvo acompañado en el acto protocolario por la primera dama, María Juliana Ruiz, la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez y el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo. En la Plaza de Bolívar, los mandatarios caminaron por el tapete azul para presenciar la ceremonia de posesión del presidente Duque y se declararon confiados en poder profundizar y afianzar sus relaciones con Colombia. Y queremos desearle al presidente Iván Duque lo que quieren todos los colombianos, que su gobierno sea un gobierno de progreso, de justicia y de paz. Estamos acá para asistir, como siempre, presidentes de América Latina, de Sudamérica, acompañarnos en actos tan importantes en la vida democrática de nuestros países. Tenemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar. Al nuevo presidente, el doctor Iván Duque, la mejor de las suertes, el mejor destino de aciertos en beneficio fundamentalmente de este querido y entrañable pueblo colombiano. El respaldo al nuevo gobierno de Iván Duque también vino de países como Estados Unidos. Es genial estar aquí en Bogotá. Estamos tan emocionados por la inauguración presidencial de mañana. Los Estados Unidos siempre ha mirado a Colombia como un amigo amable y esperamos que solo fortalecer esa relación. Así que es un momento celebratorio aquí. También asistieron expresidentes como el peruano Alán García y el español Felipe González, así como delegaciones de Perú, Cuba, Uruguay, Canadá, Portugal, España, Italia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Japón, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Israel, Palestina, Nueva Zelanda y Ciudad del Vaticano. En total estuvieron presentes delegaciones de 27 países. Desde las primeras horas del día, el presidente Iván Duque adelantó reuniones con los presidentes de los diferentes países que llegaron a Bogotá a acompañarlo en su toma de posesión. Economía, seguridad, lucha contra el narcotráfico y la colaboración política fueron los temas centrales de los encuentros bilaterales con los mandatarios. Se destaca el anuncio de una pronta reunión entre los equipos de gobierno de Colombia y Ecuador. Antes de tomar posesión como nuevo mandatario de los colombianos, el presidente Iván Duque adelantó una serie de reuniones bilaterales con los presidentes que llegaron a Bogotá para acompañarlo en la ceremonia de transmisión de mando. Se destaca su encuentro con los jefes de Estado de México, Enrique Peña Nieto, Panamá, Juan Carlos Varela y Honduras, Juan Orlando Hernández, con quienes comparten un mismo interés, la seguridad en la región, en especial la lucha contra el narcotráfico camino hacia el norte del continente. También quieren fortalecer los lazos comerciales, culturales, con miras a impulsar el concepto mesoamericano que va desde México hasta Colombia. El nuevo mandatario también mira estos temas hacia el sur del continente y se reunió con el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, por cuyo país expresó su aprecio y anunció retos claves para el futuro de las dos naciones. Una reunión primero donde abordamos temas importantes de la agenda binacional, de que debemos realizar pronto una reunión de los gabinetes binacionales para mirar los aspectos comerciales, la cooperación en seguridad, conocer también de temas donde Ecuador viene desarrollando iniciativas importantes en materia de telecomunicaciones, en materia educativa, y donde nosotros también podamos compartir muchas de nuestras experiencias. Así que creo que fue una reunión muy productiva y creo que es el inicio de una relación cada vez más estrecha de Colombia con el Ecuador. El presidente Duque también habló de la legalidad, emprendimiento y equidad como temas fundamentales de su gobierno con los mandatarios de Chile y Argentina, quienes llegaron a Colombia a expresarle su apoyo. El jefe de Estado y su vicepresidente también adelantaron reuniones con otras delegaciones, entre ellos el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cancilleres y otras delegaciones que le expresaron su apoyo al nuevo gobierno de Colombia. La actividad diplomática del presidente Duque fue intensa previa a la ceremonia de transmisión de mando. El jefe de Estado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunieron con varias de las 17 delegaciones que fueron invitadas y aprovecharon la oportunidad para estrechar los lazos de amistad. Congresistas de los Estados Unidos, el primer ministro de Curacao y el ministro de Transporte chino sostuvieron encuentros con el presidente Duque y la vicepresidenta, quien también tuvo su reunión bilateral con su homóloga de Paraguay. El canciller de Brasil y otras 17 delegaciones venidas del continente asiático también le presentaron su saludo al nuevo gobierno colombiano. Los expresidentes de Perú y Chile, Alan García y Ricardo Lagos, respectivamente, el jefe de gobierno español Felipe González y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, también tuvieron espacio en la agenda diplomática del nuevo gobierno. En la Casa de Nariño tomaron posesión los ministros que integran el gabinete del presidente Iván Duque con la invitación, invitación a construir país, porque este es el esfuerzo de todos. En el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque posesionó su gabinete ministerial. Hoy es un día muy importante para nuestro país, porque se inicia un gobierno con una enorme responsabilidad, la responsabilidad de crear esperanza, la responsabilidad de entregar resultados. De los 16 ministros asignados, 8 son mujeres, quienes asumirán las carteras de interior, justicia, trabajo, minas, educación, tecnologías de la información y las comunicaciones, transporte y cultura. Y 8 hombres al frente de los ministerios de relaciones exteriores, hacienda, defensa, agricultura, salud, comercio, ambiente y vivienda. Hoy Colombia tiene que ser un país que mire hacia el futuro. Yo lo anunciaba hoy en el discurso de posesión. Mientras Colombia sigue muchas veces enfrentando problemas que han envejecido mal, otros países están avanzando y desarrollándose hacia la Cuarta Revolución Industrial. El reto que tenemos hoy es ser capaces de dedicarnos a lo urgente y al mismo tiempo a lo importante. El nuevo gabinete está compuesto en su mayoría por perfiles técnicos y caras nuevas en la política. Una imponente muestra artística compuesta por expresiones musicales y danza se desarrolló en un escenario múltiple en la Plaza de Bolívar, previo a la ceremonia de posesión. El acto tradicional colombiana, entre ellas la antioqueña Tierra Adentro, también una chocuana que une las palabras paz y pacífico en una sola, pacífico, y el grupo de danza Delirio, el famoso grupo Delirio del Valle del Cauca. El show inédito en la historia de las posesiones presidenciales en Colombia buscó transmitir al público los ejes temáticos del plan de gobierno del nuevo mandatario, legalidad, emprendimiento y equidad. Y con este video nos despedimos de todos ustedes. Gracias por su atención y su compañía. Hasta pronto. Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles vengan cadenas, aquella historia vivió, y el juez se reveló en el ojo, como venganza por su amor, y aunque se escuchen la verdad, lo que vengan y vengan. ¡Viva! ¡Viva! Transmisión de mando presidencial 2018-2022 ¡Viva! Transmisión de mando presidencial 2018-2022